A Jorge le encanta ir al gimnasio pero con unos short shorts, unos shorts bien bien corticos donde se le sale la cosa y se ve demasiado, vamos a fastidiarlo. ¿Pero cuál es el problema? ¿Qué está pasando? Bueno, siempre nos gusta mantener la calidad del ambiente y hemos recibido varias quejas de unos, de los shorts que usted está utilizando para hacer su workout, o sea, como usted levanta pesas, usted está utilizando unos shorts que son bien cortos. ¿Qué tiene que ver mis shorts con el gimnasio? La gente va vestida con shorts igual, hace ejercicio. Ok, pero ya hemos recibido, mira, en la última semana hemos recibido tres quejas, dos de mujeres y una queja de un señor, específicamente de los shorts que usted tiene puesto, que son muy cortos. Mira, déjame decirte una cosa, yo llevo ahí en el gimnasio hace casi dos años y esta es la primera vez que tú me estás, o sea, que me están llamando a mí de ahí a decirme de mis shorts. Bueno, sí. Yo llevo, los mismos shorts me pongo siempre para ir al gimnasio, hace dos años. Esos shorts son muy cortos y aparentemente cuando usted, usted se acuesta para, para, para hacer pesas. Pues claro, dependiendo del ejercicio que esté haciendo. Sí, y los miembros se están quejando que se le ven los genitales. Y los miembros del gimnasio nos vienen aquí a ver miembros. Tú me perdonas a mí una cosa, pero tú, tú, tú me estás faltando el respeto a mí con esto de que llamándome, que mis shorts, tú sabes. No, no. Ponte en consideración, atienda una cosa, porque ponte en consideración, atiende, atiendeme que estoy hablando. No, no, no son mis intenciones, señor. Por favor. Escúchame, escúchame un minuto. Ponte en consideración, yo llevo ahí al gimnasio por más, dos años, más o menos dos años. Y tienes miembros nuevos. Sí, aquí tengo su favor. Que están en una semana, lo que sea, y se están como, pon, pon, pon cabeza a lo que estás diciendo. Si usted no cambia la vestimenta y se pone los shorts adecuados, vamos a tener que suspender su membresía. Bueno. Porque no es correcto que los otros miembros tengan que ver a usted los testículos. Y es correcto que yo me esté diciendo a mí que no me pueda poner esos shorts. ¿Por qué ahora, después de dos años, me tengo que cambiar los shorts? Porque a una persona... Cuando usted usa esos shorts, ¿usted usa calzoncillos o boxers? ¿Pero qué le importa a usted si usa calzoncillos o boxers? Bueno, pero bueno, que yo le haga la pregunta tan indiscreta, pero es que yo tengo que... Estoy investigando aquí, quiero saber por qué es que estos miembros se están quejando. Y por qué es que usted permite... Bueno, yo cuando hago ejercicio, yo no uso calzoncillos. No me gusta usarlo. Bueno, ese es el problema. Quizás si empiece a usar calzoncillos, eso ayuda para... Para que no tenga estos accidentes y no se le vean los genitales, como usted ven a hacer pesas en el gimnasio. Yo voy al gimnasio con mis shorts y hago lo que tengo que hacer y ya. Al que no le guste, al que no mire y al que sí, pues que siga mirando. Señor, se desconectó la línea. Oh, es que esto es lo que vamos a hacer. Ahora mismo voy para allá. A mi sangre me van a dar mi dinero. No, eso no se puede hacer, señor. Porque a mí los testículos no se me están saliendo nada. Y que está hablando eso, está hablando... Para que sepa. Y se lo digo a esa persona en la cara. Oíste, a ti y a ella y a quien sea. Son tres quejas que hemos tenido de otros miembros nuevos, señor. ¡Hola! Una clavada telefónica. Cuando haga workout, por favor, cúbrese los testículos, señor. Tu madre, madre. Oye, es verdad que... Ustedes le sacan el demonio a cualquiera, para que sepa. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos.